Amigo, Ken Frankel, Director General del Consejo Canadiense de las Américas. Antes de iniciar mi presentación quisiera sumarme a las expresiones de condolencia por el lamentable fallecimiento del Honorable James Flaherty, distinguido miembro del Parlamento canadiense y exministro de Finanzas, cuyo incansable trabajo y entrega al servicio público constituyó una contribución invalorable que se refleja en el exitoso modelo económico que ostenta Canadá frente al mundo. A nombre del Gobierno y del pueblo del Perú, de mi esposa Nadine y en el mío propio, extiendo mi más sentido pésame a la familia de tan distinguido político canadiense como al Gobierno y al pueblo de Canadá, y en particular a Ontario, Toronto, ante tan irreparable pérdida que descanse en paz. Quisiera empezar por agradecer sinceramente la distinción que el Consejo de las Américas de Canadá me otorgue esta noche. En realidad, interpreto este gesto como un reconocimiento al Perú, a su pueblo, que se esfuerza día a día por desarrollar el potencial de los recursos que la naturaleza le ha dado, particularmente el recurso humano, y por construir una sociedad más justa, basada en el respeto a la libertad, la democracia y la construcción de igualdad de oportunidades. Como un país que se proyecta y se integra vigorosamente en el nuevo escenario internacional. Deseo, asimismo, decirles cuánto lamento no haber podido estar con ustedes en noviembre pasado. Circunstancias ajenas a mi voluntad impidieron concretar esa importante visita. Por eso, me complace mucho que hayamos podido reprogramarla prontamente y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Perú y sus perspectivas. Señoras y señores, el Perú del crecimiento con inclusión social al cual aspiramos, moderno y desarrollado, es construido principalmente sobre la base de los esfuerzos nacionales, pero requiere de una adecuada inserción internacional en términos de inversión, acceso a los mercados, integración y cooperación, con la perspectiva de fortalecer la competitividad del país y generar mayores oportunidades de empleo. Estamos seguros que la relación estrecha entre el sector público y privado contribuirá al logro de dichas metas. Señoras y señores, desde los orígenes del mundo moderno, no vivimos tiempos de cambio tan dramáticos como los actuales. La globalización no sólo ha acercado a la gente y ha hecho del mundo un espacio más pequeño, sino que lo ha convertido en algo mucho más complejo de lo que era apenas un par de décadas. Esta situación aparentemente paradójica no sólo nos impone una serie de enormes desafíos, incluso amenazas, sino también nos ha abierto un inmenso campo de posibilidades y oportunidades. Como se sabe, la aceleración de los intercambios globales conectó la oferta con la demanda en los nuevos espacios, propiciando uno de los periodos de crecimiento más extraordinarios de la historia. En este contexto, algunos países de la periferia del sistema internacional, en particular aquellos que supieron actuar con visión y con responsabilidad, emergen como nuevos polos de producción y demanda, que definen ejes alternativos de vinculación y transacciones en la escala planetaria. El Perú es uno de esos países. En el lapso de la última década, el Producto Bruto Interno del Perú se ha más que duplicado y sus exportaciones se han triplicado. Y seguimos creciendo, aún en una coyuntura de crisis internacional. Al mismo tiempo, se consolida la democracia, la pobreza se ha reducido en la mitad y nuestra clase media se fortalece y se expande. Las inversiones llegan de todo el mundo y alcanzan niveles nunca antes igualados, atraídas por lo que hoy se viene construyendo en el Perú y sus perspectivas como una economía en franca emergencia, como por la posibilidad democrática de la que gozamos, que garantiza un entorno favorable a las expectativas y exigencias de los inversionistas. Durante los últimos años, gracias al dinamismo y fortalecimiento de su economía y a la solidez de su marco macroeconómico, el Perú ha despertado la atención en el mundo, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales, tanto gubernamentales como privados, y principalmente por la creciente presencia de inversionistas extranjeros. Y aunque nos encontramos en un contexto de crisis internacional, las previsiones más cautas señalan que el país, que el Perú, continuará liderando el crecimiento regional en el año 2014 con una expansión de entre 5.5 y 6% y un incremento de la inversión privada de aproximadamente 8%. El pueblo peruano, con gran esfuerzo y sacrificio, ha conseguido este importante logro. Por ello, el gobierno que lidero en su búsqueda de justicia y de equidad para la gran mayoría de peruanos, considera indispensable el mantenimiento del actual contexto favorable para las inversiones, que se sustente en el cumplimiento de la ley como mejor garantía para afianzar el crecimiento y favorecer la inclusión social. Lo dijimos desde el primer momento, somos el gobierno de un país serio que cumple lo que promete, cumple lo que firma. La economía peruana deja atrás el periodo en el que las corrientes de su comercio eran unidireccionales. Como parte de su modelo de integración al mundo, mi país ha venido desarrollando una amplia red de acuerdos de libre comercio. Tenemos acuerdos comerciales con 14 economías de la cuenca del Pacífico. Un acuerdo comercial con la Unión Europea y un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, se iniciarán pronto negociaciones comerciales con Rusia, India e Indonesia. Somos miembros del foro APEC, Asia-Pacífico, y hemos construido con México, Colombia y Chile la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que permitirá fortalecer el bloque latinoamericano en el Asia-Pacífico. Con estos tres países y ocho más, participamos también en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, TPP, mediante el cual ampliaremos nuestra red de acuerdos comerciales a otras cinco economías de este espacio estratégico. Australia, Nueva Zelanda, Burnei, Darussalán, Malasia y Vietnam. Somos cada vez más competitivos y miramos el futuro con optimismo, pero también con responsabilidad. Esto es fundamental para hacer de este periodo de crecimiento una plataforma para el desarrollo sostenible del país. El desafío es múltiple, simultáneo y permanente. Cada día, nuestro gobierno debe tomar un sinnúmero de decisiones y enfrentar en cada una de ellas diversos intereses, unos legítimos y otros no. Y comprender que el gobernante tiene que hacer lo que debe, no tanto lo que quiere. Las primeras dificultades que hemos tenido que enfrentar empiezan con el propio Estado, en general en América Latina y por ende en el Perú también. Los Estados se han diseñado para atender tan solo a un 30% de su población, dejando en condiciones de vulnerabilidad al resto. En cuanto al territorio, los Estados han tenido una visión centralista y no integral del territorio. En otras palabras, no fueron construidos con una visión republicana, sino colonial, permitiendo con esto el crecimiento constante de una economía informal que coexiste con la economía formal, en diferentes áreas como en la minería, pesca, el comercio, entre otras. El Estado, a través de su gobierno, no puede darse el lujo de gobernar desde un escritorio o una oficina. Por el contrario, debe salir y estar presente en todo el territorio nacional y en los pueblos del interior. Otro tema no menos importante es la política social. En todos los países de América Latina y del mundo, existen programas sociales de primera generación, asistencialistas. Pero son pocos los que vienen desarrollando programas sociales de segunda generación, productivos. Y menos aún, los Estados que han desarrollado una política social que permita articular todos estos programas sociales, darles consistencia, términos de referencia o metas medibles. Y por último, una visión integral de lucha contra la desigualdad. Esto es fundamental. Tanto en el himno nacional de Canadá, como en el himno nacional del Perú, exaltamos el valor de la libertad. Ese valor hoy es universal. Pero no decimos nada con respecto a la igualdad. Justamente, el concepto de crecimiento económico con inclusión social es la forma en que venimos luchando por disminuir la desigualdad. Esa es la finalidad de mi gobierno. Fortalecer la democracia y la institucionalidad del Estado a efectos de garantizar el marco jurídico nos ha permitido aprovechar las oportunidades que ofrece la diversificación de la economía global y que nos hace atractivos para las inversiones. Pero al mismo tiempo, debemos hacer que los beneficios del crecimiento lleguen a toda la población. En este sentido, la lucha contra la desigualdad y la pobreza por medio de la inclusión social es el principal eje de la política de mi gobierno. El Perú es un país muy diverso, con una riqueza minera inmensa, una variedad increíble de especies naturales, ingentes recursos hídricos y una potencialidad energética extraordinaria. Pero a lo largo de su historia, lejos de seguir el ejemplo de los antiguos peruanos, que lograron levantar una de las civilizaciones más avanzadas del planeta, con base a la armonía con su entorno, se privilegió la ganancia fácil y rápida. Históricamente, el Perú ha sido un país exportador de productos naturales a los que nunca supo darles valor agregado. Nunca más la prosperidad del país debe depender del oportunismo de la extracción primaria de este tipo de recursos. No sólo porque sus beneficios son efímeros, sino porque violenta la lógica de la naturaleza y favorece sólo a unos cuantos. Es el caso de la minería. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para articular corrientes de desarrollo sostenible en torno a la explotación minera, un sector con alta generación de demanda y que utiliza tecnología de punta. Debemos superar una visión rentista y construir una nueva minería en el Perú y, a partir de ella, generar un círculo virtuoso de desarrollo local y regional, conjugando a su alrededor de manera responsable y siguiendo los más estrictos parámetros de protección ambiental, el comercio y el abastecimiento para la conformación de cadenas productivas, inversión en infraestructura, de comunicaciones, construcción de represas hidráulicas, generación de energía, entre otras actividades. Este modelo de minería, además, debe generar valor agregado, crear polos productivos e industriales, corrientes de transferencias tecnológicas y promover la investigación científica, constituyéndose así en una palanca para un auténtico desarrollo sostenible. El gran desafío es la educación. Estamos cambiando la ecuación de crecimiento para asumir la ecuación del desarrollo sostenible, con base en la premisa de que para seguir creciendo es necesario incluir. Resulta claro que el modelo que hemos aplicado en los últimos años ha tenido un efecto notable en la reducción de la pobreza. Pero seríamos irresponsables si pensáramos que el modelo se mantendrá sin construir las bases de su sostenibilidad. No solo porque las corrientes globales que propiciaron esta prosperidad pueden cambiar de rumbo, sino porque un crecimiento que amplía la brecha de la desigualdad tiene pies de barro. La consolidación, tanto de la democracia como del modelo económico, se construye en base del sistema social. En este sentido, nuestra apuesta por la inclusión y la lucha contra la pobreza es una prioridad estratégica. Nuestro enfoque se dirige a las personas para que todas y todos los peruanos accedan a condiciones de igualdad que les permita aprovechar las oportunidades de este crecimiento. Nada de esto funciona si no hay educación. Porque no se trata de repartir riqueza, sino de enseñar a crear riqueza. Es una apuesta para el futuro. Estamos por ello desplegando los mayores esfuerzos, no sólo para llevar a cabo una reforma educativa integral para una educación de calidad, sino también para promover que estudiantes de bajos recursos económicos, comprobadas capacidades, tengan acceso a una formación profesional especializada por medio de programas de becas que el Estado respalda. Mediante subsidios directos y una red de más de 180 convenios de cooperación, lo que hace posible que miles de jóvenes desarrollen sus capacidades en las más prestigiosas universidades del mundo. existen otros elementos que debiéramos añadir a este apretado resumen de cómo el Perú asume el desafío del desarrollo sostenible y en este contexto de crecimiento económico. Porque el reto es igualmente importante en materia de salud, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Por mencionar sólo algunos de los más importantes. En este sentido, reviste especial importancia la suscripción de un convenio de seguridad social que permitirá, entre otras cosas, que nuestros nacionales que hayan realizado aportes al sistema previsional del Perú o de Canadá reciban sus pensiones en el lugar de su residencia en beneficio de miles de personas peruanos y canadienses. Contamos con Canadá como un socio estratégico, tanto para expandir nuestro comercio e incrementar las inversiones, como para avanzar en el camino del desarrollo sostenible. Es así que este país es el cuarto destino de nuestras exportaciones, fuente de significativas inversiones y de corrientes de cooperación para el desarrollo que se despliegan en áreas tan diversas como convergentes, como es el caso del fortalecimiento institucional, medio ambiente, educación básica y superior. Tenemos claro cuál es el camino, pero también el hecho de que en el mundo de hoy en el que la interdependencia entre los pueblos se hace cada vez mayor es preciso algo más. Por ello, quizás el más importante de estos desafíos sea la necesidad de construir una nueva arquitectura de relaciones internacionales que sea capaz de administrar y conducir esta dinámica de interdependencia hacia un futuro mejor para la humanidad en su conjunto. Ya no es posible avanzar solos. Se requieren nuevos modelos de relacionamiento, cooperación y solidaridad sobre la base de principios y valores compartidos, diálogo, intercambio de experiencias y conocimiento mutuo. La relación entre el Perú y Canadá es valiosa y prometedora porque se inscribe en esta línea de pensamiento. Muy pocas veces en nuestra historia hemos tenido este nivel de interacción y de amistad. Es una relación caracterizada por la creatividad y el dinamismo, por el compromiso con el desarrollo y el bienestar de la gente, que tiene una vocación de futuro, que se despliega sobre una sólida base de valores y principios democráticos compartidos. He tenido el honor de recibir en mayo pasado al excelentísimo señor primer ministro de Canadá Stephen Harper y antes al excelentísimo señor gobernador general el muy honorable David Johnston y a su esposa Sharon, quienes nos visitaron en el año 2012. De esta manera se ha podido encauzar los rumbos de nuestra relación de profunda amistad por las vías más fructíferas, ampliando la agenda y fortaleciendo la cooperación. Pero ya antes vino aquí un ilustre peruano, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, quien junto al capitán George Vancouver recorrieron estas tierras hermosas y promisorias, descubriendo y fundando la región de Vancouver, que inicialmente se llamaba Cuadra y Vancouver. Tenemos una visión compartida, intereses coincidentes y convergentes, así como una firme voluntad de avanzar juntos. De hecho, además de importantes coincidencias en los espacios multilaterales a los que pertenecemos, como son las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, participamos activamente en los más dinámicos y prometedores mecanismos de integración económica del planeta, como el Foro Asia-Pacífico APEC, la Alianza Transpacífico y la Alianza del Pacífico en la que Canadá es un país observador. Señoras y señores, el Perú es un país que se ha sabido ubicar en el mundo en plena transformación y que lucha para lograr un desarrollo con inclusión social, valiéndose de herramientas democráticas. Es también un país que asume su responsabilidad en la tarea de construir una nueva arquitectura para la comunidad internacional. para que la humanidad pueda enfrentar los desafíos que le impone la historia y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Es en este marco de prioridades que debemos interpretar los esfuerzos que hacemos por albergar reuniones como la Convención de Cambio Climático COP20 en el presente año, la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el año 2015 y la Asamblea General del Foro Asia-Pacífico en el año 2016. Somos socios confiables y prósperos que nos abrimos al mundo contándonos con el apoyo y el respaldo de países amigos que como Canadá han transitado por estos rumbos antes que nosotros. Señoras y señores, al reiterarles mi agradecimiento por este especial reconocimiento que me brinda la ocasión de dirigirme a un auditorio tan selecto de amigos de mi país, gracias a cuyos esfuerzos se promueven las relaciones entre Canadá y Latinoamérica. Permítanme insistir en que la clave de la prosperidad de la humanidad reside en la capacidad que tengamos los países comprometidos con las causas del mundo en relacionarnos de la manera como el Perú y Canadá lo vienen haciendo con imaginación responsabilidad y un objetivo claro el desarrollo y el bienestar de las personas de la familia de nuestros hijos. Los convoco pues a todos ustedes a seguir participando en este esfuerzo. Muchas gracias.